de Meraguas y fue fundada el 17 de agosto de 1973 bajo la administración de la profesora Eloisa Trejos de Fernández. Este colegio tiene una matrícula de 1,724 estudiantes entre preescolar, primaria y premedia. La banda de música fue fundada el 15 de mayo de 1992 a cargo del profesor Javier Alberto Jiménez Ortiz y como subdirector el profesor Justin Astier Jiménez Ortiz. Ya ellos se están acercando hasta la tarifa principal frente a la plaza Víctor Julio Gutiérrez para dar inicio con su participación en el 26º Encuentro de Bandas Musicales Estudiantiles. Ya ellos estaban a punto de formarse, Emanuel. Así es, Cristel, una delegación nutrida. Hay que recordar que este colegio ha sido también galardonado a nivel nacional y ha representado al país internacionalmente, así que ellos han preparado seguro una gran cantidad de piezas musicales que desbordarán todo el talento del pueblo veragüense. Ya se encuentran entonces frente a las pantallas del sistema estatal de radio y televisión y frente a la tarima principal de la plaza Víctor Julio Gutiérrez, también frente a los archivos nacionales. Acá en la ciudad de Panamá, donde cae a esta hora una torrencial aguacero, pero que esto no ha sido impedimento para que los jóvenes estén haciendo gala y destreza de su talento y su amor por la música. Música que transforma vida a Cristel. Y por supuesto, el jurado calificador también tiene una gran misión, una enorme labor para poder evaluar a todos estos estudiantes todos los puntos y criterios que ya también mencionamos anteriormente y que ellos estarán tomando en cuenta para poder dar esos primeros lugares en las diferentes categorías que premia la Lotería Nacional de Beneficencia. Y por supuesto, la sumatoria total que dará la Copa Rotativa 2024 de este encuentro de bandas de música de la Lotería Nacional. Ya se encuentra entonces el Instituto Centro Educativo Bílico de la Primavera. Escuchemos. Música 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 Este fue el Centro Educativo Bilingüe La Primavera, presentándose aquí en el encuentro de bandas estudiantiles de la Lotería Nacional de Beneficencia esta mañana de domingo. Mañana que inició con buen sol, Cristel, pero se fue tornando entonces nuboso para caer una lluvia bastante fuerte. Sin embargo, los estudiantes han demostrado toda la gala, toda la energía y todo el talento con las diferentes notas musicales. Importante también dar a conocer que el Centro, el Colegio Francisco Ignacio Castillero es el que sigue a continuación la delegación del Colegio Francisco Ignacio Castillero, que fue fundado el 13 de mayo de 1970 bajo el decreto ejecutivo número 1 del 15 de enero de 2004. Está ubicada en la calle Manuel de Jesús Espino, en Guararé, provincia de Los Santos. Su director es Luis Alberto Moreno Chávez. Su oferta académica es de premedia, media, con bachillerato, ciencias, comercio y jornada matutina y vespertina. Gustavo Zurita tiene más información. Sí, más adelante estaremos con Gustavo Zurita, quien tiene también información que compartir.